Mamá Más de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un codo del amor Has de pensado que de tanto que he orado he saturado a Dios Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor A auxilio cenicienta pido que compadezcas clemencia a mis ofensas Perdón por todos los que harán dos fue mi error La fe mueve montañas pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta boleta Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Papá dice que los hombres no lloran por más de ser un varón Que ser infiel mentira a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobría sequía en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno no compartió su opinión Y no, mi credo está en peligro de extinción Perdón, tú eres antídoto a mi dolor A auxilio cenicienta pido que compadezcas clemencia a mis ofensas Perdón por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta boleta Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Ay, chichi ¿Qué es lo que va a ser? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Hands and tails? Yo la guitarra Y ahora Perdón Ahora mismo sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida sin tu amor Y no, no me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda, no te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes que te amo, que te adoro Por ti lloro Y si te vas me verás en las noticias Por matarme por tu amor Perdón Dame un chance, te suplico En este centavito Pongo mi fe y corazón Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro